La derrota ante la Universidad de Chile en la primera fecha del torneo continental complicó a los cruzados. Ahora esperan con ansias el encuentro ante el actual campeón de la Copa Brasil para recuperar el terreno perdido. Sin lugar a dudas es un cuadro potente con alguna individualidad, pero nosotros San Carlos vamos a salir a hacer lo que hacemos siempre, a buscar el partido, y a ganar desde el minuto uno. El panorama no parece muy alentador. A la lesión del gallego Vázquez y la expulsión del brasileño Cate, se suman los problemas físicos de Aníbal González, Daniel Garnero y Sergio Fabián Vázquez. Yo me siento bien, pero creo que me voy a tomar la determinación correcta. ¿Se ha recuperado ya? Sí, no sé si un 100%, pero creo que estoy en óptimas condiciones como para reaparecer. El técnico Manuel Pellegrini no quiso adelantar la formación, pero se espera que Sebastián Rosenthal sea de la partida. El Corinthians llegó a nuestro país pasado mediodía, con todos sus jugadores en excelente estado. El técnico Eduardo Amorín señaló que el plantel viene con la mente puesta en cumplir un buen papel. Por la tarde, los paulistas se trasladaron hasta el Estadio San Carlos de Apoquinto para realizar su primer entrenamiento en Chile. Una suave práctica que les permitió sacarse el viaje del cuerpo. El técnico Eduardo Amorín señaló que el año con el campo de agua en Chile ¡Gracias! Un año con el lanzamiento de agua en China Medio que es el alimento de agua en Chileera, se ha recuperado el tesoro lento de agua en Chilea. La historia de la cara de los desmuerzos, la tierra de la tierra en Chilea, y una contraña de agua en Chilea. Gracias.